Doña Patricia, disculpe, buenos días, con usted quería hablar Ay, ¿qué quiere? Me asustó, ¿vos es que no tiene nada que hacer o qué? A ver, ¿qué necesita? Sí, Doña Patricia, disculpe, no era mi intención molestarla Más bien vengo a informarle que yo vengo a cobrar la mensualidad, ¿cierto? Como usted bien sabe que yo soy el vigilante de la cuadra Y yo vigilo todo por aquí, a usted le vigilo la casita ¿Y usted nunca me ha colaborado? A ver, a ver, a ver, primero que todo usted no debería estar ni siquiera dirigiéndome la palabra Segundo que todo, yo acá no tengo obligación con usted, mijito Yo aquí no pago ni administración, ni vigilancia Fue usted que quiso venir a dar vuelticas en esa bicicleta con ese bolillo Además, vigilar que si en estos sectores nunca pasa nada, ubíquese Bueno, Doña Patricia, lo único que le puedo decir es que un vigilante no está de más por esta zona Porque la delincuencia está muy peligrosa y usted lo sabe Ay, mire, yo le apelo a un favor Váyase, porque a mí sus servicios no me interesan, no me importa, no los necesito Váyase a trabajar a otro lado, canzón Gustavo, ¿cómo amanece? Buenos días, Doña Emma Muy bien, gracias a Dios ¿Y usted cómo está? Gracias por preguntar Ay, muy bien, Gustavo Mire, yo quería preguntarle qué ha pasado con usted Porque ya lleva cinco días de retraso con la renta Sí, lo que pasa es que la situación está un poco difícil y no me quieren pagar Pero, ¿cómo así? Eso no es un sector de rico Por eso mismo, como es un sector de rico, ellos ya tienen seguridad nacional y con eso se conforman Y los que no contratan seguridad nacional tampoco me quieren contratar a mí porque dicen que la casa está bien Que no les ha pasado nada y no les va a pasar Ay, pero si usted sigue así, entonces, ¿qué ha vivido? No sé, como le digo, la situación está difícil Pero bueno, ahí me buscaré un trabajito, si sea en construcción o lo que sea Ah, bueno, entonces, Gustavo, trate de levantarse aunque sea lo del arriendo Porque si usted sigue así, aquí no lo puedo tener Muchas gracias por la paciencia No se preocupe que yo voy a reunir todo el dinero lo antes posible Bueno, que le vaya muy bien Buenos días Buenos días, ¿bien o qué? Bien, bien, gracias Es que se me hace raro verlos por aquí, nunca los había visto Hermano, la verdad es que estamos buscando unas casitas porque están como bonitas Pero las buscamos en arriendo, ¿usted no usa de una? Sí, son muy bonitas las casas por aquí Pero déjenme informarles que aquí arriendo no hay Aquí son puras casas de comprar, ¿sí me entiende? De personas de dinero, ejecutivas Si quieren arrendar, de pronto allá en el barrio del otro lado, de pronto por allá hay No, pero este sector nos gusta La tranquilidad, los vecinos Por aquí se ve que nadie se mete con nadie Sí, por acá todo es muy tranquilo, nadie se mete con nadie Es más, yo también vigilo mucho las cuadras por aquí, entonces es más tranquilo aún Pero como les digo, casas de arriendo por aquí no hay Ah, ¿cómo así? No, pero entonces gracias, listo, nos vemos después Hasta luego, buen vigilante Y como le iba contando, esas dos personas se veían muy sospechosas Pero es muy raro, por acá casi no se ve gente extraña Como le digo, me salieron con el cuento de que iban a venir aquí a arrendar una casa, un departamento Pero yo no les creí, es que se notaba que no venían aquí a eso Porque aquí las personas que viven son las personas adineradas, las personas ejecutivas como sus jefes Y ellos tenían una muy mala pinta Bueno, ¿quién soy yo para juzgar las apariencias de las personas, cierto? Pero sí se veían muy raros Pero bueno, por lo menos lo tenemos a usted, mi valiente vigilante Si usted supiera, yo llegué con mi bolillo y los espanté, fueron corriendo Vea, acá le traje este juguito para que pase esa comida Ay, de verdad, muchísimas gracias, usted siempre preocupándose por mí Sí, le eché créeme, a ver si se avispó un poquito conmigo Tan chiste, o le echó de verdad Ay, no, es por molestar Pero bueno, lo dejo para que siga cuidando la cuadra Oiga, no le dije que esos informes tenían que tener fecha de ingreso Sí, sí, señora, se lo juro que los puse ahí Mire, primero que todo no me diga señora Y segundo, si vine hasta aquí a decirle que no se los puso, fue porque no se los puso Sí, señorita, discúlpeme, ya mismo me pongo en esas Siga así, y voy a pedir que la despidan porque no me gusta tener gente incompetente en mi equipo de trabajo, ¿me entendió? No, no, señora Señorita, perdón, yo le juro que no vuelve a pasar, ¿sí? No le vuelvan a faltar sus informes ¿Y esta por qué me habrá dicho señora? ¿Será que se me están notando las arrugas o qué le pasa? ¿Aló? Sí, con ella, ¿con quién hablo? El vecino ¿Cuál vecino? Ah, sí, 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 ya, ya lo recuerdo Cuéntame, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Cómo es que se metieron a mi casa? ¿Usted qué me está hablando? Ay, no, Dios mío, eso no puede ser, yo ya voy para allá Ay, por favor, es que yo no entiendo cómo puedo pasar una cosa de estas Así son los apartamenteros Aprovechan la soledad y estudian muy bien su víctima Saben la hora exacta que la casa queda sola para tu arte Vecina, ¿qué pasó ahí? No, pues que al parecer les ocuparon del apartamento a la vecina ¿Es en serio? Ay, qué pesada Yo voy a ir a hablar con ellos, a ver Buenas Esto es culpa suya, claro, esto es culpa suya ¿Cómo así que mi culpa? ¿Yo qué hice? No entiendo Claro, por su culpa, usted es el culpable de esto No, ¿cómo así que mi culpa? Si usted me dijo que no volví a vigilar por esta zona y no lo hice Esto es culpa suya, estoy casi segura que es culpa suya Claro, como usted es un muerto de hambre que no tiene dónde caerse Usted hizo eso para que los otros vecinos le pagaran No, no, eso no es posible ¿Y el señor quién es? Es el supuesto vigilante de la cuadra, señor agente Pero mire, investigue lo que yo estoy segura que él tiene que ver Claro, como yo el otro día lo despaché, usted hizo esto Para que los otros le dieran miedo y le pagaran Eso es culpa suya No, no, señor agente, no le creas Eso es imposible Y como le digo, yo no he vuelto a vigilar por esta zona Porque ella me dijo que no volviera Mentira, eso es culpa suya Entonces, caballero, acompáñenme, por favor No, no, venga, yo soy inocente, créame Yo soy inocente Bueno, señorita, ya que llegó a poner la denuncia oficial Claro, a eso fue que vine, no ve que este señor tiene que responder por mis cosas No, señora Patricia, por favor, se los ruego Yo soy inocente, yo sería incapaz de robarle algo a alguien, por favor Y ya, deje de suplicar Más bien, dígame, ¿dónde tienen mis cosas? ¿Ya las vendió? Claro, porque usted sabe que con eso se va a hacer rico, ¿cierto? O no, ¿cómo se le ocurre? Pueden ir a la pensioncita Yo no tengo nada ahí Pueden hablar con la dueña Y no ha visto nada sospechoso Y mire, señor agente, este no sabe ni qué más inventar con tal de evadir la responsabilidad Pero vea, yo estoy segura que fue él Mire, ahora que lo recuerdo Ayer yo vi a dos personas sospechosas por el barrio Sí, sí, yo creo que ellos fueron Mire, anote Uno tenía un esqueleto azul Blanco, con tatuajes Y el otro tenía una gorra negra También tenía cara de malo Pues claro, sus cómplices, porque usted solo no pudo haber hecho eso Bueno, 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 cálmese pues El señor queda atenido mientras se avanza una investigación No, señor agente, yo soy inocente Por favor, hágame caso Lo siento mucho, usted es el único sospechoso Así que me acompaña Exijo que lo dejen salir Bueno, señorita, cálmese pues No es posible que ustedes tengan a una persona inocente Ya encerrado él es inocente hasta que se demuestre lo contrario De resto, él tiene que estar libre Bueno, entiéndanos, señorita Que los vecinos están preocupados si eres el único sospechoso ¿Sospechoso? ¿Sospechoso de qué? ¿Por qué una mujer les dijo eso? Esa señora no lo quiere Además, yo tengo pruebas ¿Ah, sí? ¿Qué pruebas son esas? Él toda la mañana de robar estuvo en la casa donde yo trabajo Porque mi jefa le pidió un favor Además, ella también lo puede comprobar ¿Y su jefa lo puede comprobar? Sí, sí, ella me envió los videos de las cámaras de seguridad Es verdad, la fecha y la hora coinciden Pues claro, y no es posible que ustedes tengan ahí una persona trabajadora Un muchacho humilde ahí encerrado Cálmese, señorita, eso es parte del proceso ¿Proceso? ¿Qué proceso de justicia va a ser este? ¿Por qué mejor no investigan a los sospechosos que estaban merodeando el barrio? Sí, él me comentó algo de ellos ¿Él se lo dijo a usted? Pues claro, si él fue el que los espantó ¿A usted no les parece mejor pedir las cámaras de seguridad y así investigar los ayudes Y no meter a la cárcel a una persona inocente? Está bien, voy a abrir una investigación en contra de ellos Eh, lo vamos a soltar No, pues gracias Valeria, buenos días Buenos días, Gustavo Dichoso los ojos que la ven Me alegraba mucho verlo así, feliz ¿Y cómo no voy a estarlo si gracias a usted pude salir de la cárcel? Es más, gracias a mis pruebas y a las evidencias que tenían Y de las cámaras de seguridad del barrio pudieron capturar a esas dos personas Y no, y gracias a eso los vecinos me pudieron contratar para poder cuidarle las casitas, hacerle rondas De verdad que me alegra muchísimo Me alegra mucho saber que ahora le está yendo muy bien Sí, gracias a Dios me va muy bien Yo siempre lo he dicho, Dios aprieta pero nunca ahorca, él sabe por qué hace las cosas Y la señora Patricia que sí le pidió disculpas por lo menos No, si le contara a esa mujer Por ahí me enteré que en el trabajo la votaron porque se portaba mal con todos los empleados Imagínese Y de aquí el barrio también se fue Pero que ya no tiene plata para seguir viviendo acá, esto es muy costoso Sí, ve Gustavo, la vida no se queda con nada Así es Pero bueno, yo realmente vine porque Le quería entregar esta chocolatina Y bueno, y decirle que si usted y yo podemos salir ¿Es en serio, Gustavo? Sí, sí, es en serio Sí, sí, hace mucho tiempo quería salir con usted Nunca lo olvides Quien planta bondad recibe amor El que siempre cortesía cosecha amistad El placer otorgado a una mente agradecida Nunca fue estéril Pero generalmente la gratitud engendra recompensa Si te ha gustado esta historia Te invito a compartirla con tus amigos y a reaccionar Coméntanos qué te pareció el video